Los jornaleros que el año pasado protagonizaron un paro laboral en el Valle de San Quintín dicen que no les han cumplido ninguno de los acuerdos que firmaron. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos en directo desde la Ciudad de México con la respuesta. Está Jimena Duarte. Jimena, adelante. Así es, ya pasó más de un año y ellos aseguran que nada ha sido cierto por parte de lo que el gobierno les prometió y por lo tanto esta semana continúan las manifestaciones. Se han ido analizando en las mesas de trabajo, se han planteado, son inquietudes de ustedes. Hace un año esto fue lo que escucharon de parte del gobierno sobre sus reclamos los jornaleros que protagonizaron megamarchas, violentos enfrentamientos y paros laborales. Ahora ellos aseguran que lo dicho se quedó solamente en promesas. Por ello, decenas de campesinos del Valle de San Quintín en el estado de Baja California, por medio de este plantón le exigen nuevamente al gobierno federal que cumpla sus compromisos. No se ha mejorado, son por ejemplo el reparto de utilidades, la prima vacacional, el aguinaldo. Su salario en promedio es de seis dólares diarios y las jornadas son de más de ocho horas. Dicen que no tienen hospitales, guarderías, medidas contra el acoso sexual ni alguna inspección contra la explotación. El abuso de los niños y las mujeres que están embarazadas. Expresan que el problema no solo se da en México. Por lo que hoy se organizó una caminata hacia Tijuana en donde varias comunidades de jornaleros llevarán a cabo un encuentro binacional. Ellos abordarán los temas que consideran más problemáticos en el campo, tanto de México como de Estados Unidos. Aseguran que lo más alarmante es el futuro de ellos, quienes con la inocencia y con esta sonrisa aún logran defenderse de los químicos que inhalan a diario, del cansancio y de las vastas injusticias que tanto la infancia como sus padres son víctimas. El problema definitivamente es serio. Imagínense que en la zona hay más de 65 mil campesinos y ellos dicen que el 3 de diciembre fue el último día que supieron algo por parte del gobierno. Vamos a ver qué pasa y seguramente el próximo año tendremos noticias al respecto. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias.